Bienvenido mensajero. El otro día me vino una pregunta a la cabeza que supongo que más de uno ha tenido, ¿cuáles son las mejores referencias a Fallout en el mundo de los videojuegos? Y me sorprendió ver que no había un solo video en español y apenas uno en inglés que tocaba brevemente este tema. Así que, aquí tienes el primer video de una nueva saga en el canal, donde vamos a dar un paseo por las referencias a Fallout en otros videojuegos. Esto también sirve a modo de guía para encontrar nuevos juegos, porque cabe resaltar que durante mi investigación me encontré con que la mayoría de títulos de los que hablaremos tanto en este, como en los videos que se vienen, son de una gran calidad en su estilo y la mayoría comparte la temática post apocalíptica que tanto nos gusta. ¿Estás listo? Acompáñame mensajero. 60 Seconds 60 Seconds es un juego donde la premisa gira en torno a que estás tranquilo en casa, hasta que de repente llega un aviso sobre un bombardeo atómico, y tienes tan solo 60 segundos antes de la explosión para buscar objetos útiles y opcionalmente a los miembros de tu familia, para que te acompañen a un búnker, donde todos y todo lo que has logrado salvar decidirá tu destino cuando eventualmente tengas que enfrentarte al yermo. Está por demás decir que todo esto ya de por sí se presta para muchas referencias Fallout, ¿cierto? Y aquí te nombraré algunas. Por ejemplo, puedes encontrarte un misterioso hombre vestido de azul que busca incansablemente un chip de agua, clarísima referencia al motivo de la cruzada del morador de refugio en Fallout 1. También hay un grupo de personas adorando una bomba atómica sin detonar, haciendo referencia a los hijos del átomo y sus pacíficos inicios en la megaton de Fallout 3. También hay vacas de dos cabezas que está por más mencionar a que son una referencia, incluso hay alguna más under, como un tipo confinado en un lugar aislado que usa una marioneta de mano para no volverse loco, la cual eventualmente comenzará a hablarle en su mente hasta convencerlo de abandonar el encierro. Ahora, esa es una referencia para verdaderos fans de la saga. En el juego Seven Days to Die, podemos encontrar lo que apenas es una referencia en un diálogo con una comerciante de nombre Jin, la cual te dirá de vez en cuando, lo siento, nunca he oído hablar sobre un steampunk. Ashes 2063 es un mod de conversión total con temática posterior al apocalipsis para Doom 2, que puede y es considerado un juego independiente de Doom, que debido a su temática, termina teniendo más similitudes con Fallout, y por supuesto que también hace un par de referencias directas a él, en la forma de camisetas del Refugio 13 por ejemplo, así como una compañía de antes de la guerra llamada Pole Baltic, que por si fuera poco, está representada con una versión del Bald Boy con un sombrero de copa y un bigote. En el juego Prey del 2017, podemos encontrar una nota que se llama Manual de Mantenimiento de Tanque de Anguilas, aunque aquí, la referencia está escondida en el nombre de la copia empresa de un correo electrónico, con el nombre que ves en pantalla, donde podremos encontrar más de una referencia en una sola frase que parece no tener sentido. Fuertemente inspirado hasta el punto del plagio en los títulos clásicos de Fallout, hasta ser apodado el Fallout ruso, Atom RPG, presenta referencias más que directas en mucho más que la estética y el gameplay, que como puedes ver, es casi idéntica a los Fallout isométricos, pues además podremos encontrar cosas como chapas, experimentos que se llevan a cabo en refugios, así como referencias específicas que nos dejan en claro que este juego es en realidad un tributo, como una misión para encontrar un kit de jardinería de la era soviética, y otra sobre un mensajero que recibió un disparo y busca a los culpables para hacerlos pagar. Un juego que vale la pena probar si eres fan de los primeros Fallout, cabe agregar. En Wolfenstein The New Order The Old Blood, podemos encontrar máquinas de bebidas por todo el juego, donde una resalta en particular para los amantes de las buenas bebidas de cola, porque como puedes ver, nos encontraremos a la Nuka-Cola entre las bebidas listadas. En The Evil Within 2, podemos encontrar más que una referencia, un directo easter egg, pues uno de los coleccionables del juego es nada más y nada menos que un bobblehead de Bald Boy oficial de Vault Deck. Junto con la descripción, sientes que has visto esto antes, pero no puedes recordar en dónde o cuándo, pero como sea, luce genial. Antes de pasar con las más complejas referencias en este video, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, pues se viene más de esta saga en un futuro, así como más contenido de Fallout. También sígueme en mis demás redes sociales si te agrada mi contenido, y si quieres apoyar este proyecto de una forma más activa, puedes unirte como miembro del canal. Muchas gracias por su apoyo, mensajeros. Cataclysm Dark Days Ahead es uno de esos juegos de programación simple, pero de gameplay profundo y complicado. Este se desarrolla en un futuro cercano de una post-apocalíptica nueva Inglaterra. Es un videojuego roguelike que presenta referencias directas a Fallout. Por ejemplo, tiene una ciudad llamada Necropolis, rodeada de numerosos cráteres radiactivos donde viven seres llamados vagabundos irradiados, antiguos humanos que sufrieron mutaciones y la pérdida del razonamiento, probablemente debido a la exposición a dosis extremas de radiación. Como ves, la referencia a los necrófagos es indiscutible. También podemos encontrar el pincho moruno, descrito como una cuchilla grande con un tubo de combustible en el costado y un tanque pequeño con un encendedor integrados en la empuñadura aislada. Borderlands 2 es un juego que, dada su temática y estilo, siempre ha sido listado junto con Fallout como otro de los grandes del género post-apocalíptico. Y sí, claro que aquí también se reconoce el mejor del género, pues podemos encontrar detalles como que los personajes Zero y Maya tienen aspectos alternativos de azul y amarillo, llamándose trajes de refugio y habitante de refugio respectivamente. También se hace referencia a Tridog con un arma llamada... Tridog. La cual en su descripción vuelve a ser referencia directa a una de las introducciones radiofónicas de Tridog, porque un cañón no es suficiente y dos son muy pocos. Una parodia a la icónica frase, ¿Por qué un perro no es suficiente y dos es demasiado poco? Soy Tridog. En Cyberpunk 2077, en las Badlands, una región similar a un yermo que rodea el escenario principal de Night City, se pueden encontrar algunos cuerpos alrededor de una familiar estructura circular con el número 101 en el frente. Una conversación archivada cercana revela que dos de estas personas, Albert Cole y Gary Epps, eran jugadores de rol de acción en vivo, que representaban un escenario post-apocalíptico en el que abandonaban la seguridad del Bunker 101 por primera vez desde la caída de las bombas. Albert Cole es una referencia a la opción de un protagonista del mismo nombre, y Gary Epps es una referencia al sistema de juego original antes de la aparición del Special. La historia detrás de este juego de rol era la búsqueda de un hidroprocesador para suministrar agua dulce a los habitantes del Bunker, clara referencia a la historia del primer Fallout, aunque el número 101 es una referencia a un refugio diferente. No olvides que este es el primer video de la saga, y que aún hay muchos juegos que vendrán, como Doom, Minecraft, Postal, Stalker, Metro, entre muchos otros. Y claro, si tú conoces un juego donde se hace referencia a Fallout y quieres que aparezca en esta saga, puedes escribirlo abajo en los comentarios. Muchas gracias por tu atención una semana más, mensajero. Nos vemos en el yermo. Crowing Chains, out.